Volvimos Se rompió la Disney, ¿qué pasó? Me encanta que ustedes llegaban como Soy hipnotizante Bueno, no estamos solas No estamos solas Por acá estamos Vamos a hablar un poquito Vamos a poner un poquito de todo Supongo Porque, nada Igual yo creo que te presentes vos Porque siempre yo presento a la gente Y capaz, no sé Es mejor que une hable de une y ya Así que Yo soy Flor Nos presentamos como nietes de les 30.000 Nos presentamos yo y mis otras personalidades Esas personas están acá entre nosotras Nietes de les 30.400 Ahora que se viene una fechita Importante Está bueno siempre remarcar eso Porque 400, lo voy a aclarar ahora Son en memoria en realidad De las 400 disidencias Que generalmente no se incorporaron A los informes originales Porque los informes originales Se hacen a partir de denuncias Y estas disidencias Al no tener Al no tener De denuncias de familiares Amigues Compañeros de militancia Estas disidencias Al no tener muchas veces Redes de contención O redes que Que tengan Bueno Institucionalizadas Sobre todo Porque eran todas las personas Que imagínate Que tenían una clandestinidad total Su modo de vida Era así Más allá de su militancia Por ser quienes querían ser Entonces Bueno Nada Un poco en reivindicación De esas disidencias Retomamos sus voces Sí Eso Cuando nos empezamos a conformar Nos empezamos a formar mucho También en este sentido Con unos compas De memorias sudacas Que son compas que Retoman Esas memorias Y esas voces También Entonces Consiguen Poemas Historias Y las narran Como si fueran ellos Y creo que es algo Muy importante Porque En la historia De los derechos humanos Siempre Quienes tomaron La voz De las desaparecidas Fueron Familiares Compañeros Amigas Y de ellos Ellas Y ellas Quedaron medio Ahí Flotando En la historia Y bueno Que los estemos pudiendo Retomar ahora Es importante Y un poco Reivindicamos eso Y bueno Y nietes De las 30 mil 400 Porque Estamos en un proceso Así como el que hizo Ebe de Bonafini Cuando Socializó La maternidad La Sí La maternidad Nosotros estamos Un poco Socializando Esta idea Generacional De que les falta Toda una sociedad A esas personas Esa lucha Un poquito Un poquito De eso Y creemos Que todos Ustedes También Son nietes Bueno Nietes De quienes Queremos Reivindicar Por ejemplo Sí Yo considero Que está bueno Esto de Porque bueno Para mantener Esa memoria Porque después De lesiges Nada Como que hay Que sostener Toda esa Toda esa memoria Para no repetirla Justamente Para no repetir Esos hechos Aberrantes Que han sucedido En nuestra Historia Argentina Por eso Si considero Que está muy bueno Que haya personas Incluso Bueno Personas muy jóvenes También Que estén Preocupadas Por esto Que se ocupen Por estas cosas Siento que es una Gran labor Y que es una Gran necesidad Que se siga Hablando de esto Cosa de no olvidar Y no repetir Lo vemos Como una cuestión Que no fue Solo un hecho Que ocurrió En la dictadura Y ya está Sino que Entendemos Lo que pasó Como un proceso De lucha En contra Del neoliberalismo Cosa que también Se repite En los 90 Con hijos Tanto en los 70 Como en los 90 Se reúnen Distintos grupos De personas Se reúnen A Luchar Contra este sistema Económico Que iba En contra De los derechos Obtenidos Toda la En contra De la justicia Social En contra De un montón De cosas Que reivindicamos Iban en contra Nosotros Nos conformamos En pleno Gobierno de Macri Cuando vivimos A carne propia Muchos tenemos Alrededor de 20 Y 30 años Bueno no Mentira Tenemos compañeros Más chiques También Que claramente Nacieron y crecieron En democracia Nunca Habían Habíamos Habíamos Vivido Por más Que conocíamos A través De historias A través Del estudio Lo que había sido El neoliberalismo Nunca lo habíamos Vivido En el momento En que lo vivimos Vivimos No todo Lo agarrante Que puede ser Pero sí Cuestiones muy puntuales Que iban En contra Del bien común Decidimos Organizarnos Discutir Sobre la actualidad Y también Hacer una revisión Histórica De por qué Antes también Se luchaba por lo mismo Y te terminás Dando cuenta Que los mismos Apellidos Culpables De la dictadura De repente Son los que Ahora están Presionando Para hacer Corridas bancarias O sea Son los mismos Apellidos Y un poco De bronca Nos da Entonces Un poco Esa lucha Es la misma Es la misma Yo hay muchas cosas Que cuando salgo A la calle A marchar Que cuando Cuando hacemos Diferentes Estas actividades Me encuentro De repente Con que Estamos con ellos Estamos a la par De su lucha Vamos por el mismo Por el mismo Camino Bueno Y por eso Me parecía importante Aclarar esto Como no solamente Es memoria De lo que pasó Sino es Entenderlo como algo En el contexto actual Sigue pasando Es un proceso Que está abierto Todavía Total ¿Y en qué año surge? Que vos estuviste Los comienzos También ahí En En 2019 Ahí va Qué año Qué año Qué año Heavy Cuántos son Más o menos Y va variando Empezamos Siendo un grupito De 15 20 personas Acá en La Plata Nos empezamos A juntar Sí A través del lazo De hijos Claro Porque sus padres Ya se conocían Claro En ese sentido La comunicación Fue mucho más sencilla Al tener la tecnología Y al tener ya La red construida Desde antes Eso se construye Mucho más rápido Pero bueno Fueron un montón De discusiones Y cuando empezó La pandemia Íbamos a hacer Un festival increíble Chicos Y justo El día Que se declara La pandemia Era el día Que íbamos a hacer El festival No Sí El mismo día Ayetadísimo Como para Bueno Para darnos a conocer Y presentarnos A diferentes entidades Y un montón de cosas El día que empieza La pandemia Empezamos De repente Teníamos que Bueno Primero aprendimos A vivir En esa nueva normalidad Y de repente ¿Cómo íbamos a hacer La militancia Sin la presencialidad Sin poner el cuerpo Que era lo que Lo que sabíamos Lo que realmente Sí Lo que caracteriza También a estos Estos movimientos Generalmente El tomar El espacio público Marchar Tomar el espacio público Y estar ahí Poner el cuerpo O sea La militancia Es mucho cuerpo ¿Viste? Entonces ¿Cómo fue Esta nueva Esta nueva construcción? Entonces aprovechamos Esos años de pandemia Ningunos boludos Para federalizarnos Entonces empezamos A tejer redes Y a comunicarnos Con compañeros De todo el país No nos aprovechamos Yo creo En ese sentido La tecnología Y la oportunidad Que tuvimos Y empezamos A hacer debates Y muchas formaciones Todo de forma virtual Y estaba re interesante Porque de repente Teníamos discusiones De dos horas Con compañeros Compañeras de Córdoba Compañeras de Santa Fe Compañeros Había una compañera De Tierra del Fuego Ahora creo que Está viviendo en Cava Bueno Como que de repente Tuvimos la posibilidad De llevar A cabo discusiones Y además De fortalecer Por ahí Y motivar A que otros compañeros En otras provincias También Se organicen ¿Viste? Y darle fuerza A eso Que generalmente Pasa todo En capital O la plata Y queda como Más centralizado Ahí Y conocer también Las realidades De las distintas partes Del país Total Sí, sí Somos todas Viste Por más que somos Una misma organización Somos todas regionales Bastante Autónomas Discutimos todo Es como muy ¿Cómo se dice? Muy horizontal Como que vamos Discutiendo todo Viste No es que tenemos Un referente Y tenemos que hacer Lo que dice el referente Que es por ahí Lo más común En las organizaciones Políticas Sino que nosotros Vamos discutiendo Tipo La otra vez Me acuerdo que Un compañero de acá A La Plata Tiene la hermana Estudiando Rosario Que ahí tenemos Hay un grupo Una regional Le decimos nosotros Un grupo de compañeros Que están organizados Que están Militando muchísimo Contra la violencia Institucional Y Y Había habido un caso Que estaban Muy complicado Y para darle fuerza Nosotros nos movimos Casi toda la Nos movimos Creo que 15 personas Me parece De acá Que fue un kilómetro A veces De una semana Para otra Agarramos Y nos fuimos todos Para Rosario Y aprendimos Y nos llevaron No solamente A conocer Rosario Sino a Conocer Los sitios de memoria Que hay allá El museo de la memoria En donde militan Cómo se organizan Y ahí Y ahí Entendés Ponés en común Un montón De cosas Que están Reserpadas Y que son Muy diferentes A tu realidad Son territorios Completamente diferentes Y yo creo Que eso es una Particularidad Que tiene Nuestro espacio Entre la Horizontalidad Y la Y esta posibilidad De de repente Ir a militar A Córdoba Si es necesario Esa movilidad Que tenemos Es medio Una locura Es medio Llamativo ¿No? Como La trae Hermosa Sí Eso es parte También del Encuentro federal General No, no Eso lo vamos Como Nada, eso Son cosas Que surgieron Pero ahora Vamos a organizar El primer Encuentro federal Que van a ser Justamente De todos los Compañeros De todo el país De regionales Nuevas Que se están Organizando De un montón De cosas Vamos a juntarnos Todos Que va a ser La primera vez Que va a pasar Y vamos a Conocernos Mucho entre todos Hay muchas personas Que no conocemos Que no nos conocemos Entre sí Y posiblemente Sea la primera vez Que marchemos Todos juntos Que eso es Una locura Sí, histórico Sí, yo calculo Que seremos Hoy que me habías Preguntado ¿Cuánto seremos? Y más o menos Orgánicamente Yo calculo Unos 100 Así Entre todo el país Que es una cantidad Interesante Sí ¿Y dónde va a ser? Va a ser En un lugar De capital Yo Vengo hace dos años Rosqueando que sea En Córdoba Por obvias razones Pero no Va a ser En San Vicente Si no me equivoco Ok Sí Pero bueno También nos pasa Que va a ser En diciembre 8, 9 y 10 El 10 Asunción Bueno ¿Qué hacemos? Dijimos No preparamos Organizamos O talleres Formaciones Espacios de debate Que se yo El domingo Lo dejamos vacío No sabemos Qué va a pasar acá Dijimos Después vemos Sí Así que Bueno No sé Eso Como en la conformación Y por dónde venimos Acá en La Plata Estamos con varios frentes Estamos haciendo varias cosas Ahora Estamos con un nuevo espacio Con un nuevo centro cultural Que estamos Poniéndole mucho amor Cada tanto hacemos eventitos Y cada vez vamos a hacer eventitos Más Más grandes Más lindos ¿Dónde es el centro? Para quienes También quieran acercarse Poder hacerlo Es en Uno Entre 40 y 41 Se llama La 17 de Octubre Y la compartimos Con otra agrupación Que se llama La 17 de Octubre Son quienes nos invitan En realidad A compartir ese espacio Y bueno Nada Metiéndole Hacemos actividades Vamos arreglando Ese local Y además Vamos financiando Con las actividades Por ahí vamos financiando Otras cosas También estamos Con un programa de radio Tres Deseos Todos los martes De 9 a 11 Así que cuando dormí La programación de acá Se pueden ir a la otra Sí Esa fuiste Estuvo muy linda En radio Estación Muy agradable Ah Vos fuiste Sí Fui la semana pasada Que no me acuerdo No La anterior Y muy entretenido De hecho había lectura Había de todo Un poquito para repasar Y para No sé Para charlar un poco Sobre eso Estaba El libro de las locas Sí Que Que nada Siempre Me acuerdo No me acuerdo el nombre De De las chicas Que siempre lleva el libro Para todos lados De ese libro Mateo Mateo Ahí va Mateo Yo le decía a Emi No sé por qué Mateo lleva ese libro Para todos lados Y yo te lo voy a chorear Porque ese libro Me gusta mucho Así que nada Vimos un poco De eso Y la verdad Que es un lindo programa Así que se los recomiendo Está bueno Sí Él lo ama Y bueno Estamos ahí también Y Las chicas Están preparando Lo que va a ser El Frente de Disidencias Ya hicimos un par de También bueno También te invitamos Cuando hicimos Sí Esa como especie De formación Charla jam Toda la vez Sí, una jam De dibujo Era de Sí, sí De dibujo, poesía Y había algo más Dibujo, poesía Y collage Y collage Con la gente de Morropurgo Que también amamos Sí, sí, sí Pero bueno Eso tenemos que Intentar continuarlo Pero bueno También tuvimos Esto que estamos Abriendo el Centro Cultural Y todo Y quedamos ahí Como enroscados Con eso Pero ya vamos A continuar Fueron charlas Muy piolas Con gente Bueno, esto que te decía De memoria sudacas Sí, que Gente que Saba Sabe Mocha Se me enfoca en el cerebro Tira data Data Sí, sí, sí Yo ese día me fui Pero con mucha data Mucha data Con muchas cosas Estuvo muy Muy piola esa vez Muchas cosas Y De alguna forma Te narran Vivencias De las disidencias Desde un lugar Que no estamos acostumbrados Porque pueden hacer Una reconstrucción De las narraciones A través de informes policiales Por ejemplo ¿Qué vos te quedás? Qué locura Que es esto No sé O Muchos detalles Bueno, también Había cosas de De Jauregui Me acuerdo que habíamos leído Para ese día Bueno, no sé Como Pero bueno Mucha data También Jillo La compañera De la CPM Que es Bocho Ya hemos hablado Varias veces con ella Y no para En la que arranca Puedes estar Cuatro horas seguidas Y vos ahí Como Como que no podés frenarla Porque también querés saber más Pero es como Un montón Un montón Pero muy piola Estuvo muy buena Esa conversación Que fue ahí Ese día Y bueno Si hubo que habrá más En algún momento Conforme se vayan acomodando Un poquito Con el centro cultural Muy lindo Ese es el que yo fui también Ese es el mismo Ah no Ese centro cultural No Ese es de calle 1 El que fue Sabés También compañerazos Ahí va Listo Ese me confundió mucho Porque no sabía De qué lado De las vías estaba No sé si era de un lado O del otro Es como del otro lado O no En calle 1 Nosotros tenemos Un poco un juego Porque hicimos un festival Al principio del año Que llamó Demovida Que también llevamos Muchísima gente Le explotamos el lugar A él y a los chicos De calle 1 Nos dijeron No bueno Puede haber 70, 100 personas No me acuerdo Cuánto nos dijo Y durante el día Pasaron 300 personas ¿Entendés? Lo reventamos Tocó carmetamiento Bueno ¿Qué se estaba diciendo Con esto? Ah bueno Y un poco Cuando lo íbamos a hacer Ahí Este festival Hubo toda la discusión De este lado De la vida Y del otro ¿Viste? Como toda la centralización Que hay Que tenemos Naturalizada De que este lado De la vida Siempre es dentro Del casco urbano Y el otro Es la otredad Bueno Y empezamos a rosquear Un montón De la otredad De qué lado De vida De no sé qué Y de este lado De la vida Y del otro Y no sé qué Bueno Y bueno Tuvimos muchas Muchas discusiones Muy interesantes Sobre eso Justo me hicieron acordar Porque nombraron El otro De al lado De la vida Y es algo Que recontraemos Charlado La enunciación De las cosas Y porque ahora Bueno Estamos todos Empezando a militar Muchísimo Barrio Hipódromo Es un lugar Que nos parece hermoso Y que hay Varias cosas Para hacer Y que tiene Un circuito Cultural También Como Meridiano Quinto Por ahí No tan Marquetinero Por ahí No tan grande Pero hay una Bocha de cosas También muy hermosas Sí Así que bueno Nada Metiéndole Un poco pila A eso Somos una regional Justo La de la Plata de Vista Ensenada Te diría Muy indie Ya porque Pero Que nos abocamos Mucho A lo cultural Viste Siempre queremos Meter algo Esto que decía Con el cuerpo Con el cuerpo Con el cuerpo En términos También Artísticos Culturales Bueno Cuando hicimos Esto con Con las chicas No fue solamente Una llama Una charla Queríamos que sean Las dos cosas A la vez Que a partir De lo que Estamos conversando Y de lo que Estemos Trabajando Por ahí Eso más En términos De formación Que con eso Podemos generar Un contenido En conjunto Colectivo Artístico Viste Como que Sentimos Que el valor En ese sentido Siempre es mucho Más rico Cuando podemos También Meter el cuerpo Y dialogar No solamente Con palabras Sino de Varias formas Con el otro Eso es como que Es algo muy Muy puntual Que Que tenemos Nosotros Como rosca Viste Que constantemente Militamos Todo el tiempo La cultura Todo el tiempo Nos parece muy importante El lugar Y el momento De reunión Como que Poder generar Eso entre la gente Es muy importante La discusión Viene después Viene después De que vos Formás Un espacio En el cual Esa discusión Se puede dar Me parece Que un poquito Nada Eso Un poquito De todo O sea Charlas ahí Estás ahí Y además Lo que está pasando Y todas las actividades También son pensadas En esa lógica Claro Te convocas De ese lado Los primeros eventitos Que estuvimos haciendo Así pequeños Fueron Que se posó de moda Cerámica y vinito A precios Repopulares Casi a la mitad De precios De los que Todo el mundo Estaba haciendo Y a partir de eso Ni siquiera Lo habíamos pensado Con términos políticos Pero a partir de eso La gente que fue Empezaban a rosquearnos Y por qué Nietes Nos empezaban a hacer Preguntas Y curiosidades Y a partir de eso Tenemos charlas También recontro Interesantes Que gente Que por ahí Conoce el espacio O conoce La movida De derechos humanos O conoce Un montón de cosas O por ahí no Entonces Ahí me están Haciendo preguntas Me parece De la producción ¿Cómo llevas vos A la militancia? ¿Cómo llego yo A la militancia? Y Qué difícil Supongo que ahí Qué militar Cosas muy La primera O sea En Nietes Es la primera Organización A la cual Yo me meto Militar Por más de que Estuve dando Vuelta En varios lugares Estuviste coqueteando Pero la primera Es que Formo parte Orgánicamente De un espacio Fue en Nietes Pero yo creo Que viste Que la militancia Cuando uno Es militante Es Es todo Yo En el colegio Ya en la primaria Había una injusticia Y hay algo Que te mueve El cuerpo Esto no puede pasar ¿Entendés? Y me he agarrado A piñas Y me he peleado Con profesores Con directores Y no Porque no puede pasar Y no me entra En la cabeza No me entra En el cuerpo Que pueda pasar Entonces Es un poco Es un poco Entendiendo eso No de formas violentas No de formas violentas No quiero dejar Cualquier mensaje Pero Es un poco eso Hacer una lectura Ver que hay algo Que no está bien Y que además Saber que tenemos La posibilidad De cambiarlo Que siempre Es con un otro Entendiendo Y sentándote Y charlando Con un otro A ver que le pasa Que le duele Que desea También Ok O sea que empezó Desde muy chiqui Que estabas ahí Como interesada En esto Las cosas que Capaz Nadie se pronunciaba Vos estabas ahí como Levantada la mano A mí me molesta Para mí no es justo Sí Yo También me he pasado Por esa sensación De Que siempre Viste como que Es un ala Que dice No me parece justo No me parece que esté bien Y siempre es como que En lugares donde capaz Hay ciertas autoridades Y una tiene que respetarlas De cierta forma O seguir al pie de la letra Lo que dicen Está bueno que Hayan personas Que respondan a eso Y pregunten ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿O por qué tiene que ser así? Y poder también rosquear Y invitar a que Las cosas sean De una forma distinta Capaz más Un poco más Un poco mejor Para todos Que supongo que es ahí La iniciativa Que a mí en la secundaria También me pasaba Que había cosas Que me parecían injustas Y era como Siempre tenés que ser vos Era como Y sí viejo Porque a mí me molesta No me parece que sea justo No me parece que No sé Cosas capaz tan No sé Banales como ¿Por qué tres finales En un día? ¿Entendés? ¿Por qué no puede ser Un día uno Un día otro Y otro otro? O sea Cositas simples Que podrían hacer Un poco más sencillo A la vida A los estudiantes Por ejemplo ¿No? Se me ocurre ese ejemplo Porque me acuerdo Que a mí me pasó por eso Que la profesora Me llevó afuera De los pelos Porque estaba ahí Siendo Siendo molesta Supongo que bueno En ese momento Vos también Como que surgió Desde ese lugar El meter el dedito En la llaga De una forma Y buscar de alguna forma Que nada Que sea todo un poco Más justo Y para todos Son voces que molestan También Porque están rompiendo Con algo Que ya viene Instituido Instaurado Desde esta forma Y por qué esto Igual la militancia Es todo un camino Y un proceso Sí, obvio Sí, sí También La verdad Es que lo más cómodo Tanto para El lugar de Sobre todo Para cuando estás En Para los lugares De poder Y para Para el resto Lo más cómodo Muchas veces Es no meterse ¿Viste? La verdad Es el lugar Más cómodo Por eso Y además Cómodo Y para el poder Conveniente Que vos Estés tranquilito Que te moleste Solo por lo tuyo Por lo individual Yo creo Yo siempre digo Que Soy medio hincha Viste Hay algunas cosas Que vos ves Tres entrevistas mías Y las repito siempre Pero Que me parece importante Que siempre hablamos De Cuando Se revisa la historia Siempre Viste Se rosquean Las luchas Sobre Las victorias Las derrotas Yo Una de las Victorias Que le veo A la dictadura Por ejemplo Que eran Los Los objetivos De De los grandes Poderes Concentrados En ese momento No solo De los militares Sino de quienes Manejaban a los militares Que eran los grupos Económicos de poder Que era Despolitizar A una población ¿No? Desarticularla Desarticularla La organización Lo importante Lo objetivo Era desaparecer Las ideas De la colectividad Vos tenías Que ser individualista Vos no te tenías Que meter en lo ajeno Lo hicieron A través Del terror Del miedo Hoy en día Tienen otros Mecanismos Yo digo Que hoy en día Ser rebelde Sigue siendo Organizarse Sigue siendo Que te importe Lo que le pasa Al otro Hoy en día Están vendiendo La rebeldía Como Como que tenés Que ir en contra Del gobierno Y que tenés Que ir en contra De una institucionalización Y ya está Y no es eso No es eso Porque cuando Cuando los verdaderos Poderes económicos Son los que Los que te quieren Viste Sereno Tranquilo Y que te quieren Vender Directamente Tu El beneficio De ellos Los intereses Personales De ellos Como intereses Tuyos No Que cosa No Pero si lo que yo quiero hacer Es que en el graph Diga Rebeldía Es que te importe El otro El otro Por favor Y que ese Haya un recorte Por favor Te lo pido Además se piensa Que con también Las nuevas generaciones Es como capaz Más fácil Dar ciertas luchas Obviamente Que hubo gente Que gracias A que estuvo Luchó Y gracias A sus ideas Tenemos un camino También más accesible Pero como decís Digo La derecha vuelve De un montón De formas Y para contrarrestar Eso me parece Que su lucha Es re importante También Que haya surgido Digo Que haya surgido En un gobierno ¿No? Con determinadas Características Y vuelvan a ponerse Le pongan un nombre También a esa militancia Que sean nietes ¿No? No nietos Nietes Digo como que Las formas También hablan mucho Yo siempre dije Que yo estoy acá Para revolverle La tripa a un par Particularmente Sí Para meter el dedito En la llaga Sí Porque es tremendo Los discursos negacionistas Que seguimos escuchando No sé si hay Capas Creo que había Un videito por ahí Si después Lo podemos pasar De Bueno De Villaruel ¿No? La escuchamos Constantemente Y sobre todo Bueno En campaña Si les tuviera que decir Todo lo que han escuchado En los últimos 40 años De la República Argentina En lo referido A su pasado Es falso Todo lo que han escuchado Respecto de Argentina Ha sido construido Por la izquierda Por las madres De Plaza de Mayo Por las abuelas Y por todos aquellos Que integraron Montoneros Y el ejército Revolucionario Del pueblo Ni Argentina Está en la vanguardia De los derechos humanos Ni las madres Y las abuelas Son blancas palomas Por eso Quiero contarles Simplemente Donde se origina La debacle Que vive mi país Actualmente Y este dolor Que es una gangrena Que nos cesa Y que nos está comiendo Desde hace 40 años Si les tuviera que decir Todo lo que han escuchado En los últimos 40 años De la República Argentina En lo referido A su pasado Es falso Bueno, ahí tenemos Las palabras De Victoria Villaruel Cumpliéndose 40 años De democracia ¿No? ¿Cómo nos quedamos? ¿O qué? ¿Qué quieren que le digan? No, qué sé yo Villaruel es una persona Que Que es abogada De los genocidas O sea, va a la tele A decir Lo que tiene que decir Por quienes La contrataron Y por quienes La criaron también Es hija de un genocida Que era Violador Uno de los principales Acusados Por Abuso ¿Cómo se llama? Bueno, por Las causas De delito sexual Dentro de De la dictadura Es el mismo Que Le dicen Héroe de Malvinas Porque Estaba Como Tenía un cargo Cuando Cuando fue lo de Malvinas Y era el que mandaba Ni siquiera Pesó Malvinas Era el que mandaba A los pibes A morirse En Malvinas ¿Entendés? No, es uno De los mercenarios Más mercenarios Ella Ella no No solamente Labura Para Para La La casta Militar Sino que Realmente fue criada Para eso Digamos Fue Concebida Sí, sí Fue concebida Y criada Para eso No me sorprende Ella Es una persona Muy inteligente Que Está convencida Que la realidad Es esa Y que Está justificado Todo lo que hicieron Que No sabe Cuando le preguntan Si las madres También fueron víctimas No te sabe responder Y cuando le preguntan Por los bebés No te sabe responder ¿Por qué no responde? Y bueno Porque Porque está convencida Del discurso Que tienen ellos Cuando vos escuchás Los discursos De los milicos Antes A esos bebés Los estaban salvando Porque iban a Iban a crecer En casas subversivas Les estaban salvando La vida Y Qué sé yo Cuando conocés Los discursos De ellos Y las cosas Y cómo justificaban Algunas cosas No me sorprende No me sorprende Nunca Tenés que entender Tenés que entender De qué lado viene Cuál es su Su recorrido Qué sé yo Hasta me parece Importante Escucharlos Porque siento Que nos refuerzan A nosotros Claro Cuando escuchás A Milley En el debate Presidencial Hablando De forma Negacionista Bueno Más allá De que es Negacionista Está leyendo El discurso De Macera Está leyendo No es Negacionista Es de genocida Es el discurso De un genocida Y es el discurso De él Eso es un mensaje Que Que están volviendo A traer Que quieren instaurar De nuevo La teoría De los dos demonios Quieren justificar Sus acciones Que nace Mucho antes De De la dictadura Viste Es todo Un Por eso Miradita habla De que hay que Volver 100 años antes ¿Qué había 100 años antes? O mejor dicho Que no había Peronismo Digamos Todo lo que está pasando Ahora Es una Es la misma lucha De siempre Es antiperonismo Contra el peronismo Viste Como que Yo no le veo Nada nuevo Cuando Cuando conocés La historia Cuando Esto Yo soy una persona Muy formada En la memoria Y cuando Empezás a revisar La historia Y a conocer Todos los procesos Históricos Que tiene este país No te sorprenden Estas cosas No te sorprenden Estas cosas Te pueden generar Bronca Si Te pueden generar Bronca Que se yo Como me generaba Bronca Cuando en el colegio Secundario Mis compañeros Jodían con un falcón verde Esos mismos pibes Que dibujaban esgásticas En la mesa Y que jodían con Un falcón verde Son los que hoy Están No militando Pero votando mi ley Pero porque Hay desconocimiento Cuando yo me sentaba Con esos pibes Y les decía Che La historia es esto Digamos Esto no lo vas a leer En un libro Te lo estoy contando yo Porque he crecido Escuchando testimonios En los juicios Se quedan Se te quedan regulando Son las mismas personas Que después le pones La peli de la noche En los lápices Y lloran Que se quedan Shockeados Cuando terminan de ver El documental Del 2001 Es solamente Desinformación Lo que mueve En la ficción Y no lo que sucede Incluso hay cosas Que pasan Que se yo Mi ley también Mencionando Alemania Por ejemplo Y en Alemania Vos negás La historia Y vas presa ¿Entendés? Sí, pero Yo Es una discusión Que nos estamos dando ¿Viste? De simultar El negacionismo O no Yo Nunca Nunca me posicioné Mucho en las cuestiones De prohibición Yo creo que Es una militancia Que siempre supimos Que vamos a tener Que vamos a continuar dando Que van car Porque Ellos no No van a dejar De ser neoliberales Y nosotros No vamos a dejar De ser peronistas Entonces Nada Es saber convivir Y a nosotros Nos parece siempre Mucho más importante Poder tener lugares De diálogo Y en todo caso Si Por ejemplo Como pasa Con los radicales Tener espacios De negociación Que Actuar de forma Violenta El otro día Lo escuchaba a Rebor Decir Que ellos creen Que Si ganan Desaparecemos Tipo Nos esfumamos Como si fuera Thanos Como que No va a pasar eso Es una cuestión Que Le falta Como esa concepción Dentro de la política Porque son como Bebés en la política Que Que tenés Llega a un punto En que tenés Que aprender A vivir Con el otro O sea Y todos Nosotros Estamos recontra Dispuestos A sentarnos Y a discutir Sentarnos Y charlar Entendés De lo que tengamos Que charlar Cuando nosotros Estamos fiscalizando Para Para estas elecciones Y hay un Pibe De la libertad Generalmente Nos ignora Está todo el tiempo A la defensiva Atacando Viste Como que O hace chanchullos Cosas medio raras O no saben bien Lo que tienen que hacer Y cuando vos Le intentás ayudar Viste Como que Está todo mal Vos le estás Intentando hacer mal Y por ahí no Cuando vos Estás fiscalizando Estás 12 horas Adentro de una escuela Te estás llevando mates Juntos por el cambio Que generalmente Son señoras Como que Tenés que tener Una concepción De convivencia Que ver a un otro Como una persona ¿Entendés? Y hay eso Viste Que Eso que te pasó a vos Se aplica A la vida Y lo digo yo Con poquitas De experiencia mía Y con muchas cosas Que me han relatado De muchas escuelas Viste Yo creo que Es muy importante Eso Y es muy importante Poder sentarse A dialogar Así que yo Creo que A les pibis A toda la gente De nuestra edad A la juventud Es eso ¿No? Primero no le tengan miedo A reunirse A sentarse Con A sentarse Con 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 quienes Con quien piensa Diferente A debatir Eso siempre Enriquece Tu forma de pensar Porque te hace Informarte mucho más Total Y es muy importante Y además Organizarse Hacer Vos No esperes Cuando vos No haces política Alguien más la hace Por vos Digamos ¿No? Entonces Lo mismo pasa Cuando militás Cuando vos no militás Alguien más está militando Por vos Entonces Si vos querés Seas del partido Que quieras Si vos querés Realmente Ver un cambio En tu barrio En tu territorio Digamos En la realidad Que vos estás viviendo La que está viviendo La gente a tu alrededor Tenés que poner el cuerpo Te tenés que mover Tenés que Discutir Si es solamente Rosquear Para que se vote uno Y ese uno Te venda la poción Mágica De las soluciones Y así Te está yendo Así les está yendo Como que Está vacío Está vacío No hay No hay una metodología Real De De cambio De transformación social Yo creo que Por eso Política de extracción También Si si Todo el tiempo Bueno ni hablar Lo que nos enseñaron Las madres La política Se hace con amor Total Se hace con amor Cuando vos Laburás el odio Vas a recibir odio Viste Como que no Lo que vas a construir Va a estar siempre girando A través de la violencia A través de Cuestiones Que son destructivas Que son destructivas Que nunca Vas a proyectar Para construir Que vas a Hacer Propositivo Lo que vas a hacer Siempre Destruyendo Lo que alguien más hizo Y es medio Que se yo Una paja Yo lo que realmente Les digo Cuando he discutido Con libertarios Es No te cansás No te cansás O sea De gritar Y de que Y de que Todo el mundo Este mal Y que todo el tiempo Todo este mal Y todo el mundo Este mal Y sea toda una mierda Y que no sé No te cansás No te cansás Claro Disfrutemos Viste Yo No sé Vengan Vamos a un festival Escuchamos música Después si quieren Borrachos Discutimos Viste Como que La vida Es Tiene que ser Otras cosas Tiene que Eso Y eso nos lo dio Bueno yo Soy peronista Perdón por si No se me han dado cuenta Pero eso Viste También Tener el derecho A ser feliz Viste Como que ¿Por qué te vas a enojar? Porque el de enfrente Está festejando Algo Es como que Es un poco Esta construcción Que hablamos Desde el amor Desde la alegría Desde el compartir Con otro Lo que pregonamos Como ideología No sé Es otro tipo De construcción Cuando vos entras A un barrio No es lo mismo Entrar con una sonrisa Y escuchar Primero Que entrar Renojado Yo voy a arreglar todo ¿Entendés? Y además No hacen eso Pero No podés tener Esa disposición De odio Todo el tiempo Y de que Toda La base De lo que vos Tengas como proyección Sea odiar a otro Como que no Yo no les veo Mucho futuro Y por eso Estoy medio tranquila En estas elecciones Lo cual No sé si está bien Pero confío Confío mucho En Nada Amo mucho El país Y confío mucho Y hay otra cosa Que quiero decir Antes De irnos Que es que Estás haciendo Una militancia Estamos haciendo Porque creo que Ya convencí un par Captando Sí Que yo vengo acá No solamente A representar Una generación Como nietes Sino A defenderla Y en este sentido Es muy importante Hay tu un estudio No Lo que voy a decir Es que Se nos culpa Muchísimo A los jóvenes De ser quienes Están votando A mi ley Y a quienes Le están dando Entidad De quienes le dieron Entidad en un principio Y quienes le están Dando entidad ahora Y se nos pone Todo el peso De lo que significa eso A nosotros encima Viste Esto de La juventud Se derechizó La juventud De esto Lo que representa A él Es a la juventud Yo vengo a decir No ni en pedo No ni en pedo Mi ley Y tengo Hasta gráficos Mi ley Representa A la hegemonía Patriarcal Mi ley Representa A los varones Porcentualmente Quienes votan A mi ley Es Literalmente Un Si hacemos Un gráfico Entre mujeres Y varones En realidad Entre toda la población Es un 50% Que representa A los varones Cuando vos Tomas los números De la juventud Entre 16 Y 29 años Me parece que son Las edades que toman Hay una mayoría Que vota mi ley Pero Esa mayoría Traspasada números Es un tercio De la población Entonces Hay algo ahí Que no se corresponde Y en esto De que los varones Lo votan Yo les voy a explicar Por qué Por favor Es un voto machista Es un voto machista En sus políticas Son machistas Esto que pregonan De la violencia De La concepción Que tienen Es una representación Machista Totalmente Patriarcal En su forma Renunciar a la paternidad Como Si cosas que No, no Hasta el negacionismo Es algo que le corresponde A los varones No es algo que Que nosotras discutamos Y digamos No, esto es mentira Como que nosotras Vamos No sé Estamos en otra En otra secuencia ¿No? Pero es Una reacción En realidad Antifeminista Si vemos Si tenemos la historia Como grandes procesos Los procesos Se tienen que dar Van yendo De forma escalada Cuando hay Cambios muy grandes Como revoluciones Como cambios muy grandes Sociales Movimientos muy grandes Que de repente En poco tiempo Hacen transformaciones Muy grandes Hay algo ahí Que siempre Hay una reacción Hay una reacción Que intenta frenar eso Generalmente Los lugares de poder Que no quieren ese cambio Ayer hablamos también Un poco de esto Después de toda la oleada ¿No? Más feminista Y todo este movimiento Del love Feminismo en general Todo lo que pudimos Construir en estos años Luego de la pandemia Como que hubo ¿No? Un estancamiento En general De todo eso Y vuelven a resurgir Como estos movimientos En contraposición De toda una lucha Que se viene dando Históricamente ¿No? Históricamente Sí Pero que tuvo También su boom Hace también Poco tiempo Total Sí, los varones Están en un lugar De privilegio Y cómodos Que Que la verdad Desde que el feminismo Se empezó a institucionalizar A partir de todo El movimiento que hubo Nosotras constantemente Por eso además Tiene tanto auge En gente de nuestra edad Porque a nosotros A los pibes de nuestra edad Le estamos diciendo Che, compórtense Che, con esto no se jode Che, esto Como que Les exigimos más A los pibes de nuestra edad Que a la gente Más grande Como que le perdonamos más Bueno, es un viejo No, qué sé yo Ya estás otra generación No sé qué Le perdonamos más El machiblaje Entonces por eso También hay tanta juventud Varón joven Que lo vota De repente Viene un chabón Que dice No le dan caso A estas feministas Ustedes son libres Pueden hacer Y decir lo que quieran Esa idea Les está vendiendo Ese discurso Eso está queriendo representar Y por eso tiene auge El chabón se hace conocido No solamente en convenciones De anime En lugares súper patriarcales O en el mundo de los jueguitos También en lugares súper patriarcales Sino En En los movimientos Pro vida ¿No? Como que Empieza En todos los shows Que salieron a hacer Con 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 Laje Con Agustín Laje Y con Expert Eran todo Era Antifeminista O sea Solamente se movían Por antifeminismo Y empezaron a conseguir Y a tener un montón De visibilidad Porque empezaron a representar Algo Que nadie estaba representando Digamos Y que era Esa reacción Esa respuesta Empieza a organizar eso Total Y que importante Que también Muchos se pronuncien Frente a estas cuestiones Creo que estaba El video de Marilina Tenemos las palabras De lo que dijo En el Festi Capital Que Se hizo bastante vital Votan a los jueguitos Votan a los jueguitos Misóginos Homofóbicos Clasistas Y sobre todo Anti-Argentina Los jueguitos No votan Andrés Bueno ahí dio fin A ese discurso Tan horrible Que dice Puto Lo que vos también Dices Todos putos Diste Esa cosa Que tiene una Lo bien vivo Yo quiero decir ¿En serio? Que mujer Que mujer La verdad Que haya dicho eso Que se haya pronunciado Que a veces Para los artistas Se ve que es tan complicado Yo vi a La de Bruca Sativa Lula Bertoli También en vivo Que se pronunció Muchos artistas Están pronunciando En vivo Was Was Es necesario Nunca falla Lo amo Siempre Siempre que lo he visto En vivo Dice algo Y Lari Que tuiteó dos cosas Y salieron a matarla A matarla Sí, sí, sí Qué importante Bueno eso que dice Es muy importante Porque primero Que intenta Como siempre Desarticular esto De De la homofobia Viste Como bueno Dejen de usar culo roto Y por otro lado Que el culo roto A veces se usa Para el caretaje Y realmente No se mueve Es transversal A las clases sociales El fenómeno de Millet Por eso yo digo ¿Y qué más es transversal A las clases sociales? El machismo El patriarcado Entonces en ese sentido También otro argumento Más para decir Son los varones La culpa de los varones Mi militancia en Twitter Por ejemplo Es la imagen De las Barbies Saliendo de la camioneta Para ir a luchar Contra los que Bueno Anto Pane que decía Que las travestis Las mariconas Las mujeres Las putas Vamos a Vamos a salvar este país Yo estoy re Anto Pane Yo fan Anto Pane Gracias Anto Pane Decime a dónde vamos Necesitamos la militante De los after Un militante en cada zona Necesitamos A donde no llegamos A donde no llegamos Que haya alguien Ahí vos A las dos estamos durmiendo Así que bueno Gracias Flor por venir Gracias por esas palabras Por tanta claridad Por tanta claridad Así que bueno Quienes quieran acercarse ¿Cómo pueden hacer? Nos pueden Sobre todo Por el Instagram Es donde más respondemos Nietes La Plata de Iso y Ensenada Nos van a encontrar Ahí nos pueden escribir Si no En el Centro Cultural En 1 Entre 40 y 41 También Pero bueno Es más común Que nos escriban ¿Viste? También vamos a estar Fiscalizando En el Balotage Así que si alguien Nunca fiscalizó Si quiere fiscalizar O si no está En ninguna orga O si no quiere Se quiere acercar Un poco mal Sí, sí Y militar En cualquier sentido Como les decía Tenemos frentes Que van para todos lados Desde la formación Hasta Hasta lo cultural Así que Si les interesa Cualquier cuestión De militancia Y no les convence Por ahí O nos han acercado A otros espacios Siempre estamos Con los brazos abiertos No es necesario ser De lazo biológico Como le decimos nosotros Sino que Nos creemos Todes nietes Así que nada Con los brazos bien abiertos Nos escriben Y vamos a estar Muchas gracias Flor Nos quedamos ahora Viendo unas palabras De Casiari Porque las ideas No mueren Y no se matan Un día de sol Distraído Caminábamos con mi amigo Amadeo Por el medio De la ciudad de Córdoba Y él de repente Me agarró del brazo Caminando por la vereda Y me dice ¿Conocés esto? Y me metió en un lugar Que parecía Una casa colonial Una vez adentro De ese lugar Entendí que Era un centro De detención De la dictadura Convertido en museo Yo no tenía Previsto ir ahí Yo estaba caminando Desde el almuerzo A probar sonido De un teatro Me metieron A las dos y media De la tarde En ese lugar Si hubiera sabido De antemano A donde íbamos Seguramente Me hubiera negado A entrar O si entraba No me hubiera pasado Lo que me pasó Pero yo no estaba preparado Y de repente De la nada Empecé a ver Celdas Urinarios Salas de tortura Cloacas Cadenas con grilletes Y Amadeo Que sin darse cuenta De mi estupor Además me contaba Cosas Que algunos detenidos Escribían cartas A su familia En papeles de fumar Porque sabían Que se iban a morir Y entonces dejaban Los papeles de fumar Con cartas de despedida Y yo no quería estar ahí No me habían preguntado No me habían dicho Che, hoy vamos a ir A un centro de detención Convertido en museo De un día soleado De un día soleado Del siglo XXI Entré sin transición A un bucle espantoso De los años 70 Y me asfixié Sentí un vacío En el estómago Como si el desayuno Anterior Y el almuerzo reciente No hubieran ocurrido nunca Y al mismo tiempo Una acidez Que me hizo salir de ahí A pesar de Amadeo Que me hablaba Me quise ir despavorido Busqué la salida Para tomar aire Y sin querer Me metí en un salón Del museo Donde estaban pegadas En las paredes Las fotos De todos los detenidos Que habían sufrido Tortura y muerte En ese lugar Y me paralicé Era una pared entera Como esto Me quedé de frente A esas fotos Todas en blanco y negro Y ampliadas Es un dato muy importante No eran las fotitos chiquitas Eran fotos que tendrían Unos 40 centímetros Por 40 cada una Como eran fotos carné Ampliadas Daba la impresión De que te miraban Esas fotos Las fotos A ese tamaño nuevo Me mostraron detalles Que yo nunca había visto Eran Chicos disfrazados De adultos Los bigotes A los Jacinto Luque Y las melenas Los hacían parecer Más grandes Pero la ampliación De las fotos Podías verles las caras Y eran chicos El blanco y negro Hacía que ellas Parecieran señoras Pero eran chicas De la edad de mi hija De la edad de Nina Y lo peor Era que todos A pesar de sus Edades Inverosímiles Habían estado En ese lugar Habían gritado Piedad A la noche En la celda Habían muerto ahí O habían sido Torturados Y torturadas Ahí Es decir Se habían resignado A morir Chicos De 20 años En ese lugar Que yo estaba pisando Y entonces En vez de buscar La salida E irme Di un paso Al frente Y los empecé A mirar a los ojos Me acerqué Para leer Sus nombres Y el año De sus nacimientos Vi a un Juan Pablo de Barba Poeta Nacido en 1958 Desaparecido A los 21 años Que hoy Tendría 65 Hoy 30 de octubre Del 2023 Y tendría 12 novelas Publicadas Y el guión De una película Ganadora de un Oscar Y el premio Cervantes En España En 2026 Vi a una Lucía Estudiante De medicina Torturada Y muerta A los 19 Que hoy Tendría 63 Y estaría En su tercer Mandato Como intendenta De Córdoba Y daría cátedras En el extranjero Sobre cómo gestionar Una ciudad 100% sustentable Vi a un Juan Cruz En una foto Del medio De la pared Y a una Carmela En otra foto Más al costado Juan Cruz Y Carmela No se conocieron Nunca Solamente tuvieron En común Haber sido Torturados En el mismo lugar Pero si No se hubieran Muerto Se habrían Conocido En 1983 En el cierre De campaña De Luder Y se hubieran Enamorado Y hubieran Tenido tres hijos Y el del medio Tomás Habría sido Volante central De la selección Argentina Campeona del mundo De Sudáfrica 2010 En cada foto Que veía Un par de ojos Me devolvían La mirada Ojos vivos Llenos de energía De cosas por hacer Como mis ojos A los 20 años Como los ojos De mi hija Nina Vi toda la escena Como no la había visto Nunca Había pasado Algo simple Muy simple En esos años Las personas Más necias Y brutas De la época Habían mandado A torturar Y a matar A los que tenían La mirada sagaz Y un futuro Lleno de ideas Vi a un Julio José Ingeniero flamante De bigote peludo Torturado Y muerto A los 25 años Que de estar vivo Hubiera confirmado Los descubrimientos De vaca muerta En 1999 11 años antes Y eso Nos hubiera evitado La crisis económica Del 2001 Y los muertos Y los traumas Vi a una Alejandra Estudiante de música Desaparecida A los 24 años Que hubiera sido Telonera De Cerú Girán En un concierto De Altagracia De 1982 Y Charlie Lo hubiera hecho Corista De Clicks Modernos Y después Habría tenido Una carrera solista Sorprendente En toda América Latina Y hoy Seríamos fans Todos Unánimes De Alejandra Y entonces Pensé En todas las músicas En todos Los gasoductos En todas Las novelas En todas Las dirigencias Sindicales En todas Las películas En todos Los puentes Y en todas Las ideas Que no tuvimos Nunca O que no tuvimos A tiempo O que ya No vamos a tener Era un día Cualquiera De sol Y yo estaba Distraído Por eso No vi El pasado De la dictadura Incomprensible Sino que vi El futuro Vi Esta democracia De 40 años Sin ellos Y pensé ¿Cómo no vamos a estar así? Hoy Si nos está faltando Toda esta gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video